Seguimos conectados con las mejores vibras aquí en su programa Mensajero de Luz. Hoy estoy muy feliz porque particularmente les traigo un amuleto para el amor. Así que desde ya a buscar lápiz y papel para tomar nota de los siguientes materiales. Y vamos a comenzar con tres velones pequeños de color rojo. El rojo de la pasión, del amor, de esa esencia divina que está en cada uno de nosotros. Incienso de canela. La canela también te ayuda a atraer ese magnetismo. Un saquito de color rojo. Este saquito de color rojo también es para atrapar ese amuleto y ponerlo en sintonía. Cinta de color rosado. El rosado ya saben que es el color del amor incondicional. Tres pétalos de rosa, color rojo preferiblemente. Tres cuarzos de color rosado que lo tenemos aquí a mi derecha. Hay unos que tienen forma de corazón y aquí esto para que lo puedan visualizar. Un imán que lo tengo aquí para que lo puedan visualizar para atraer, para atraer ese amor verdadero. Hojas blancas, hojas blancas para, vamos a hacer un dibujito aquí en estas hojas a continuación. Un lápiz de grafito conectándonos con la madre tierra y un plato de color blanco. Entonces ya con estos materiales, bueno, bien sencillo. En este plato blanco vamos a colocar siempre en forma de triángulo hacia el norte, que tiene que ir la primera vela de color roja. Y las otras dos de base, en forma de triángulo, vamos a colocar estos tres velones de color rojo para invocar la luz. Y pedir asistencia divina a nuestros maestros, a nuestros guías y a la diosa Afrodita, a Venus, para que se pueda instaurar esta energía maravillosa en este amuleto de poder que vamos a hacer para cautivar a esa persona o simplemente atrapar ese corazón que nosotros queremos o necesitamos en este momento de nuestra vida. Ya prendimos las velitas, ya tenemos todos los materiales, entonces agarramos el incienso y empezamos a hacer círculos, siempre en sentido de las agujas del reloj para limpiar nuestro altar, los pétalos, todos los materiales, siempre invocando, pidiendo asistencia de nuestros seres y de esta diosa Afrodita para que pueda potenciar esta energía maravillosa. Y una vez que se limpia este altar de luz, vamos a dejar que este incienso haga su trabajo y ya en la hojita blanca, ya aquí ya tengo dibujado un corazón, porque en la hojita vamos a dibujar un elemento que represente el amor. El amor que tú estás esperando o buscando en este momento, entonces aquí ya yo dibujé un corazón porque es la forma como yo puedo atraer esta energía a mi vida, con este lápiz de grafito que se usa el grafito justamente para conectarnos con la madre tierra. Una vez que se dibuja, se va a colocar, aquí tenemos diferentes cuarzos, yo voy a tomar este que por cierto tiene forma de corazón y me encanta porque se activa con mucho más fuerza y se va a colocar aquí dentro de este dibujo. Entonces ese corazón que está bordeado se coloca aquí en el centro, se coloca este cuarzo rosado para activar esta energía de atracción y vamos a colocar también este imancito para atraer y potenciar y para que se instale un tubo de luz en este momento. Entonces vamos a colocar tres pétalos. ¿Por qué tres pétalos? Porque tiene que ver con esa tríada perfecta, cuerpo, alma y mente y trabajar lo que es esa divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces una vez que tenemos aquí los tres pétalos, vamos a colocarlos como una camita para que se pueda conectar ese corazón al 100% y ya tenemos acá todo listo con el imán, los tres pétalos y este cuarzo rosado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar, vamos a tratar de unir las puntas con esta hojita para que se pueda vincular y se pueda atrapar esta energía y una vez que esto ya está listo, lo vamos a dejar velando durante toda una noche porque estos velones, esto preferiblemente lo tenemos que hacer con esta energía de la luna para invocar esa energía del amor, esa energía de la Madre Divina pedir asistencia y lo dejamos velando durante toda una noche hasta que se acaben esos velones. Una vez, al día siguiente, cuando nos levantamos con esa energía de optimismo, vamos a tomar esto que ya está totalmente magnetizado y lo vamos a colocar dentro del saquito rojo. Lo vamos a colocar con mucho cuidado para que esta energía se pueda consolidar y se pueda manifestar en nuestra realidad. Cerramos este saquito, podemos también unirlo con una cinta rosada para establecer el amor, pero este saquito, como ya tiene aquí su cuerdita, simplemente lo cerramos y le damos esa conexión. ¿Qué hacemos con este saquito? Lo vamos a colocar debajo de nuestra almohada para activar ese amor y consolidarlo en nuestro eterno presente. Este saquito rojo se debe de colocar debajo de la almohada para conectar con esos sueños y que ese sueño de esa persona, ese ser amado, llegue a mi realidad. Así que ya saben, las personas que se quieran conectar con este poderoso ritual, lo pueden hacer activando y consultando nuestra página web www.benevision.com slash mensajero de luz. También consultarlo a través de nuestras cuentas oficiales en nuestras redes de Facebook, Twitter e Instagram arroba mensajero vp arroba mensajero vp o a través de mis cuentas personales en Instagram y Twitter arroba Douglas Bernal con p de bueno. Y en este momento, para cerrar este mágico programa, quiero ayudarlos con una poderosa frase para que la puedan entonar allí en sus corazones y esta frase dice así Disfruta tu estancia en el planeta Tierra Tu felicidad depende de ti Disfruta tu estancia en el planeta Tierra Tu felicidad depende de ti De ese amor que estás dando sin esperar recibir nada a cambio Recuerda, todo lo que sale de ti, regresa a ti Así que con esta energía maravillosa, la invitación es para que nos sintonicen todas las mañanas de lunes a viernes, aquí en su programa Mensajero de Luz Música Música